El Levante Unión Deportiva y la Universidad Politécnica de Valencia trabajarán conjuntamente para recuperar el patrimonio histórico de la entidad deportiva que está a punto de cumplir 109 años. El proyecto consiste en la creación de un museo virtual en el que se podrán ver toda clase de objetos, documentos, fotografías y archivos audiovisuales. Es un proyecto de mucho cariño, de recopilar mucho material, tratarlo bien, ordenarlo y exponerlo a los socios y visitantes de este museo de la mejor forma posible, ver de qué manera se diseña. Con lo cual tiene creatividad, tiene tecnología, porque hay que operar con documentos que hay que digitalizar y trabajar adecuadamente y luego con una institución que tiene la medalla de la Universidad Politécnica Valencia y con la que hemos colaborado muchas veces de forma muy positiva. En una primera fase, el proyecto contempla la creación de un museo virtual. Posteriormente, finalizada la remodelación del estadio, se creará físicamente. Para ello, desde el Levante Unión Deportiva piden la colaboración de los aficionados. Es un momento también para hacer un llamamiento a la sociedad valenciana, a la sociedad levantinista, a muchos aficionados que sabemos que tienen grandes artículos de valor históricos para nuestro club, para que si quieren participar de esta iniciativa de poner en valor todo eso, de darlo a conocer, por qué no donar, ceder al club todos esos objetos para que otros lo podamos disfrutar. El proyecto será desarrollado por profesores del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia, coordinados por el profesor Joan Aliaga Morell.